La detenida, igual que la otra persona, que ya le dieron la libertad hasta que se inicie el juicio. Pero el hecho es que Mangona, creo que psicóloga o licenciada, que era personal de la Fuerza Aérea, creo, fallece estando detenida. Entonces, gracias a Emilio, porque yo hablaba con un amigo, no tengo interlocutor, no sabía, y no tengo por qué saberlo, que Emilio Fouce estaba involucrado profesionalmente en la causa. Hago esta aclaración porque después piensan mal. Emilio, ¿cómo te va? Hola Rubén. ¿Cómo estás, mi viejo? ¿Qué tal? Muy bien, amigo. Contanos bien, gracias a Dios, bien. Aislado como siempre, yo no cambio. Contame este caso de esta chica Mangona. Escuché tu introducción y es correcto, tal cual como lo dijiste, son dos personas, dos mujeres acá de Paraná, que fueron detenidas en un procedimiento de gendarmería ahí en la zona de Santo Tomé Corrientes, la encuentran en el auto marihuana, las detienen, quedan a disposición del juzgado federal de Paso de los Libres, del juez Fresmeda, y quedan alojadas inmediatamente desde el momento de su detención en el escuadrón 57 de gendarmería, que es en Santo Tomé, a 200 kilómetros al norte del Paso de los Libres. Bueno, me designan a mí, abogado de defensor, las dos, y lo primero que hago, viendo las características personales de las dos personas, la falta de antecedentes, que las dos tenían un trabajo, que tenían una casa, o sea, que no se daba ninguna de las circunstancias que establece la ley como para que una persona que está sometida a un proceso transite ese proceso detenida y no en su casa a la espera de la resolución final de la justicia. Bueno, planteo la prisión domiciliaria de ambas, la encarcelación, el subsidio prisión domiciliaria, me la deniega el juez, y yo le advierto al juez, estamos hablando de allá por marzo, abril de este año, le advierto que era realmente muy peligroso que dos personas inocentes, sin antecedentes, estén en un lugar donde no tenían las condiciones mínimas, y que había alto riesgo de que se contagien del COVID. Y fue realmente una premonición porque me lo deniega el juez, y al poquito tiempo, Analia, se contagia ahí en el lugar de detención del COVID. A los tres días, la trasladan de urgencia a Corrientes Capital, porque ahí en la zona no había ningún hospital que tenga las condiciones para brindarle la alta complejidad. Y bueno, estuvo más de un mes internada. En el interin, yo vuelvo a plantear la descarcelación de ambas, porque la otra chica seguía detenida en el mismo lugar. Bueno, y el juez la concede, pero bueno, Analia, lamentablemente, nunca pudo acceder efectivamente a esa descarcelación, porque finalmente en el día de ayer falleció. O sea, que estaba internada y con una custodia especial, entonces. Estaba internada, detenida. Y con la esposa, aparte de toda la paratología, las esposas colocadas. Exactamente. Perdóname y disculpen, qué pedazo de hijos de puta que son. La verdad, Rubén, que yo, mirá, te digo la verdad, la prisión preventiva en un instituto tan delicado y tan manoseado y tan abusado por parte de un gran sector de la justicia, un gran sector. Y acá tenés un claro ejemplo de la injusticia. Y como yo le decía a un colega mío, le digo, la condenaron a muerte sin juicio previo. La verdad que es una barbaridad el abuso que se hace en algunos casos de la prisión preventiva cuando no existen en el país los lugares con las condiciones mínimas para que una persona, y sobre todo siendo inocente, porque recordemos que lo dice la Constitución, no lo dice Emilio Fawcett ni el gobierno de Mará, que una persona, hasta que no tenga una condena firme en su contra, es inocente, que tenga que estar detenida, expuesta a estos riesgos. Una persona joven, madre de dos hijos jóvenes. Sí, y con la historia familiar que tenía, realmente dramática. Con la historia familiar que quedó viuda muy jovencita. Bueno, con toda una historia de vida muy dura y termina falleciendo y por obra de lo que es hoy la ley, termina estando inocente por fallecimiento, digamos. Exactamente. Y la otra persona esperando el juicio, obviamente. Y la otra persona necesitando libertad ahora acá en Paraná, esperando a que sea el juicio, y ahí, bueno, ahí la justicia finalmente resolverá sobre la cuestión. Está bien. Que se verá, y de acuerdo a los incautados, bueno, si es, no es, y la verdad, esta persona que está en libertad, dicen que desconocer todo. Sí, sí, totalmente. Todo. Me hace acordar al clan Puchio, ¿te acordás? Con los secuestros, ¿verdad? Que no sabían nada. ¿Sí? ¿Te acordás? Totalmente. Sí, me acuerdo perfectamente. Me hace acordar a esto. Un caso que me impactó mucho, así que lo conozco bien. O sea, está bien que la justicia investigue y demás, pero vos fijate, por ejemplo, acá en la provincia de Entre Ríos, nadie quiere caer en cana, ni siquiera un día, porque sabe de las condiciones que se tienen en la unidad penal. La verdad, esto es así. Entonces, no tenemos instituciones como para que la gente no sea extorsionada, ya te volví, razonamiento tonto y loco mío, muchas veces por gente de la justicia, decime la verdad o te mando al penal. Totalmente. Y tienen terror de ir al penal por todo lo que se vive, las condiciones y demás, y parece que el servicio penitenciario es un elemento afín. Yo podría pensar, de acuerdo a mis convicciones, que es un elemento de tortura para meter perejiles adentro. Sí, es un sistema muy, muy caído, realmente caído en lo último, inhumano totalmente. Y bueno, las personas condenadas no deberían estar ahí, pero mucho menos, muchísimo menos, una persona que está siendo cometida en proceso. Exactamente. Esta señora, ayer, hace dos años me tocó también como abogado defensor, casi asistir a la desgracia de que otro defendido mío, y lo voy a decir porque lo hizo público hace poco en la nota, Pablo Hernández, también por una causa federal, detenido con presión preventiva, le prendieron fuego el pabellón cuando él estaba durmiendo, se salvó de casualidad el 25 de diciembre del 2019, y no tenía ninguna condena en ese momento. Entonces, yo la verdad que creo que esto tiene que servir para que reflexionen a aquellos jueces que la aplican como que fuera de cajón, como se llama en la profesión. De cajón la presión preventiva no es así. La presión preventiva es una medida excepcional y debe estar muy justificada. O si no, las personas deben transitar su proceso en libertad, que es lo que establece la Constitución Nacional. Y hay que evitar situaciones como estas, absolutamente evitables. La muerte de esta señora era absolutamente evitable. Bueno, tendrán que hacerse responsables quienes a la ligera de dictaminar una prisión preventiva que no... Es muy fuerte. Emilio, ya saliendo de este tema, vos sabrás qué mecanismo utilizar en vía al resarcimiento moral para poca, fundamentalmente por los hijos, porque su madre muere inocente, esto es así. Una sometida a un proceso, pero en cana, y más, imaginar, a ver, internada en terapia intensiva, un policía en la puerta de terapia intensiva y las esposas colocadas. La verdad, eso y bueno, ser condenados a la pena de muerte es más o menos lo mismo, me parece. Ayer se conoció, a mí aquí hay dos hechos, no leí la denuncia, ni la voy a leer, porque la verdad no me interesa, porque hago programas en vivo, no me gusta lo grabado, no me gusta el laufer, no me gusta la operación de prensa, vulgar, barata, cochina, de baja estofa. He utilizado nada más por gente que, a ver, tan llena de frustraciones y de odio. Nada más que esto. Ayer se presentó un pedido de lluvia hacia la doctora Goyeneche. Dos preguntas nada más, si vos sabés o no sabés. Primero, la forma que fue designada, decía Reciardo, que la doctora Goyeneche fue designada directamente por una resolución del procurador y la normativa dice que tiene que pasar por el Consejo de la Magistratura. ¿Esto es así o no es así? Entiendo que es así en su rol de fiscal anticorrupción. Entiendo que es así. Yo creo que ella está en su rol de fiscal por concurso, a través como todos los concursos, por vía de la Magistratura. Lo que yo también lo leí, igual que vos, lo que se le reprocha es que haya sido nombrada en este rol que también fue creado por la Constitución de Entre Ríos, que es el fiscal anticorrupción, que fue nombrada sin concurso previo. Sin concurso previo. O sea, de manera para la Constitución, ilegítima, primer hecho. Entiendo que es así. Probado. El segundo hecho, que a mí me interesa, después lo demás, puede importar, no puede importar, pero no me voy a meter en eso, porque es un tema técnico de abogados y fiscales, que era producción de pruebas, etcétera, etcétera. No voy a entrar en esto. Lo otro, y recuerdo, y tengo todos los recortes ahí, cuando la doctora fiscal anticorrupción dice no tener ningún tipo de vinculación con Opromola, que lo identifica, bien lo dijo Regiardo anoche, y que a pesar del apoyo le mintió a sus pares, le mintió a los jueces, y le mintió al Consejo de la Magistratura, diciendo que no, y finalmente termina probándose, por una nota que hace Néstor Bellini del diario de Paraná, termina probándose que sí, que tenía relación con Opromola a través del marido, y después las cosas que sucedieron, después no importa, pero la relación estuvo, está y estará. Y obviamente mintió, entonces yo, si vos vas a coincidir, me decís, si no, no me diga nada, o decime que no tengo razón. Entonces, ¿qué esperar de alguien de la justicia que miente en un debate en unas causas de corrupción, como dicen, más importante en la historia política de la provincia de Entre Ríos? Totalmente. Totalmente. Es una audiencia, audiencia en la que yo no participé, pero la conozco perfectamente porque después la videoxamación, donde ella, una audiencia donde se trata de una recusación que habían hecho de ella, como prejuicios de la defensa, pues somos, por ejemplo, por ejemplo, y donde está aquella famosa frase, no es cierto, su señoría, no tengo ninguna relación con este señor que uno le ha imputado, y luego surge, yo creo que no es a raíz de una nota periodística, sino que luego cuando se mandan a embargar, que la jueza de garantía ordena embargos sobre los bienes de todos los imputados, ahí surge en el informe de los bienes de esta persona, de ese imputado en particular, un bien embargado que estaría en condominio con ella. Ahí es donde surge y ahí es donde ella presenta el pedido de que se la parte frente al procurador y se lo acepta. Eso es. Pero ya había intervenido en los allanamientos, entonces, de alguna manera ante esto, yo veo un vicio ahí y yo no sé por qué ustedes no presentaron la nulidad de todo lo actuado. No, no, lo que pasa es que no es esta la instancia de presentar la nulidad. No es esta la instancia, eso será todo objeto de el juicio si este se hace algún día el juicio. y el otro tema que nombrás vos de la relación del esposo de ella con dos de los imputados también surge de la documentación que está agregada en la causa desde un estudio que es contable conocido con las siglas OCO y hay material secuestrado en la misma causa donde hay documentación referida a ese estudio. O sea que los dos hechos que vos estás diciendo están comprobados en la causa. ¿Y entonces? ¿Qué tenemos que hacer? A ver, metelo al denunciante en una picadora de carne primero. Ella se apartó de la causa después en el momento como vos bien lo planteás en el momento del debate se evaluará todo lo que se produjo de pruebas cuando mientras ella se miente ¿Qué sorpresa te vas a dar ahí? Y bueno se va a evaluar eso y por otro lado también yo me entero por las noticias más precisamente por tu por su canal de información que un colega que aclaro que no tiene nada que ver con la causa por lo menos hasta donde yo sé no es defensor hasta donde yo sé de nadie pero sí toma toda esta circunstancia que estamos hablando para hacer un pedido de 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 contra 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 la doctora Si yo decía al comienzo que esto era una denuncia de sentido común más allá que guarda las formas me imagino jurídicas necesarias y correspondientes porque vos al enterarte de esto de la irregularidad que significa el nombramiento que vos estás coincidiendo que no pasó por el consejo de la magistratura el hecho hasta donde yo sé está bien está bien está bien yo nunca vi que se haya publicado por lo menos yo no y tampoco el decreto correspondiente informativa nunca vi ni un decreto nada de que se haya este sí o con otro por durar porque yo no no estoy en el ámbito de las pero lo que sé es eso lo que lo que se dice es que esa parte fue nombrada por una resolución del procurador no no está bien esto puede ser una una falta menor y demás porque la señora creo que estaba preparada para esto lo otro es grave que mintió entonces un fiscal que miente que que podés esperar para no para estos casos para otros casos esto esto es así la mentira y bueno y para cómo que fue una mentira oficial y no solamente y pública ¿no? porque reitero fue en una audiencia pública y también el hecho de tener un bien en un condominio en un bien inmueble también es público porque está inscrito en un registro público claro ahora la duda que tenía son uno o dos bueno no sé se alcanza a verificar la transferencia de uno de ellos en plena instancia yo no vi nunca esos papeles yo no los vi a los papeles de los embargos yo tampoco más allá de los de mí está bien bien Emilio gracias por atender o por llamar no sé cómo fue para acaso no importa solo hablé a Alejandro para contarle esto que la verdad que la primera parte de la nota la verdad que me tiene muy entreamargado enojado desilusionado porque tengo una vida que se fue y una muerte que se podría haber evitado ahí está ahí está el tema que por qué la justicia está muy bajo en la consideración de la gente y otro de los motivos que se pueden entender Emilio gracias te dejo un fuerte abrazo te mando hasta luego